Ahora el mundo va a ver lo que es la hinchada de Boca y los argentinos. La pasión que tienen por el fútbol. Y la pasión que, gracias a Dios, tienen por un número 10 que alguna vez les arrancó una sonrisa. No sé con qué pagarles, de verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlos felices. A todos ustedes, esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. No hay más estrellas que las que dejes brillar. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol. Y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, de mi vieja, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. Hijo de puta, a todos menos a mí. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se marcha. Si no tienes a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas. Nos veremos otra vez.